En masculino y en femenino alguno, vienen también las ocho regiones. O sea que, para todos, este debate va a ser el debate oficial de estos decimocuartos Juegos de Protegos Nacionales Hermanas Mirabal. Y hoy inicia una alianza que nos permite anunciar en el día de hoy que, a partir de la fecha, el debate que este ministerio va a comprar y adquirir, e inclusiva, va a ser este debate. Este debate de Bacú, de hecho, de la República Dominicana, maricada por una empresa que ha sido auspiciada y está dirigida por el FEDA. O sea que, este va a ser el debate que va a adquirir el ministerio. No violamos la ley de compra y contrataciones con eso, porque es una empresa del Estado y además es un precio inmejorable en el que nosotros lo estamos adquiriendo. Ahora vamos, estamos firmando la cuerda para los primeros 600 bates que estamos adquiriendo. Y que, como ustedes pueden ver, tienen, primero, el nombre que el director del FEDA nos hizo referencia a ellos, pero yo voy a aprovechar para aclararlo, porque no quiero que nadie aquí se vaya confundido. El nombre del mismo se quiso hacer ahí, resaltar la localidad donde se, digamos, la materia prima se consigue y se fabrica, que es Juma. Juma, como ustedes saben, es un distrito municipal de la provincia de Monseñor Noel. Entonces, para darle un toque de cariñito y poner un chin asiático, porque el bambú tiene su origen por allá, se le puso Jumito, que no tiene que ver nada con Juma, sino Jumito, es por Juma, por la localidad de Juma. Yo aclaro, para que nadie se le ocurra, pensar en otra dirección, aquí. Pues Jumito, este bato, que en este caso va a llevar lo que aquí era el ministerio, siempre el lobo del mismo, y que vamos a utilizar para la promoción, para el fomento, para continuar con el fomento del BATWORK. Que antes adquiríamos BAT importado, ahora van a ser BAT nacionales, y eso merece una palabra. Es una gran alianza, y ellos han querido ser solidarios también con nosotros. Y van a estar presentes también, no solo con el BAT, en estos juegos nacionales, que empiezan el jueves 6 de diciembre, y hasta el domingo 16 de diciembre. Ellos han querido también dar un apoyo de algo que ellos lo han hecho en otros escenarios, y es que, con lo que produce el campo, en este caso, conejo, cerdo, chivo, pollo, aguacate, yuca, plátano, sayemangumo, coco, pescado, pescado, también pescado, aguadulce y demás, marisco, nacionales, todo eso que está vinculado con el FEDA, va a estar presente a través de un restaurante, que también va a ir con un piso de bambú, y una decoración que tiene muy particular, va a ir con un restaurante, allá en los decimocuartos juegos deportivos nacionales, Maravirabal, con comida criolla gulmé, ahí, que se va a ofertar a precios también insumorables, a los habitantes, en el estado de gran lugar, también lo podrán compartir, que es una manera también de que la visita sorpresa, el FEDA, esté presente también en los decimocuartos juegos deportivos nacionales en Maravirabal. O sea que, esta es una alianza que inicia hoy, y que no tiene fin, porque es un acompañamiento a lo que es el fomento del deporte en la República Dominicana. Muchísimas gracias a todos por venir, y muy agradecido de su presencia. Gracias a todos por su palabra, y definitivamente la patria está en paz. ¿Qué procura fortalecer el desarrollo y fomento del deporte en la República Dominicana, especialmente en la dama de baseball? Gracias por Valentín. Ambos funcionarios proceden a la firma del convenio, convenio que fue preparado por ambas instituciones, por las consultorías jurídicas de ambas instituciones, que encabezan el licenciado Nicolás Reinstituyo, por parte del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, y la doctora Ceperina Tejada, quien es la consultora jurídica del Ministerio de Deportes y Recreación. Gracias. 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 Gracias.